No dejes de seguirme. Bajo este lema hoy se celebra en toda España el Día Internacional del Niño con Cáncer, una patología que cuenta con un índice del 80% de supervivencia, pero como indica su lema, estos pacientes, llamados supervivientes, necesitan un seguimiento médico. Hay que seguir a estos pacientes, como dice Fanion. Y es muy importante porque las complicaciones pueden aparecer no solo en los cinco primeros años, sino mucho más tardío. Entonces la importancia de seguir a estos pacientes, muchos de los cuales consecuencia del tipo de cáncer, del tratamiento recibido, quimio, radioterapia, de factores genéticos, cada vez más importantes los factores genéticos y facilitar estas pruebas que son complejas. En España no existe un protocolo de seguimiento de cáncer infantil. Es por ello que estos niños y niñas supervivientes se convierten en olvidados, algo que reivindican con más fuerza este año desde Fanion. Pero realmente es a partir de estos cinco años, incluso más, normalmente muchos más, cuando empiezan a aparecer los efectos secundarios, los efectos tardíos a largo plazo. No existen protocolos en España de seguimiento del cáncer infantil y nosotros llevamos muchos años pidiéndolo y este año lo hacemos a nivel internacional. Hacen falta protocolos de seguimiento de estos niños. Desde Fanion ya se consiguió que la edad pediátrica en Castilla-La Mancha se incrementara hasta los 18 años o la discapacidad del 33%. Mencionar que como última colaboración hace poco hemos inaugurado una sala en la unidad de oncología radioterápica, una sala que se ha adecuado el espacio para atender a la población infantil y que lo hemos hecho gracias a los recursos y a la colaboración que ha aportado a Fanion y simplemente darle las gracias. Darles las gracias por esto y por toda la colaboración que hacemos día a día. A Fanion ha prestado su apoyo a 17 jóvenes que han recibido el diagnóstico durante el 2018, además de a 90 familias, entre ayudas económicas y apoyo domiciliario y psicológico. Esta tarde, desde las 5 horas, en la Plaza Mayor, actividades infantiles para todos los niños, además de lectura de manifiesto y suelta de globos. Sé amable con todo el mundo, pues cada persona libra algún tipo de batalla y no le faltaba razón. Supongo que todos pasamos por momentos decisivos en nuestra vida, que nos determinan, definen y conforman, porque somos todo aquello que superamos y hay tantas batallas como personas a nuestro alrededor.